Un perema erona, tía teme mi amor 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 Es un buen día no, es un buen amor Es un buen amor, no guía de mi amor Es un buen amor Es un buen amor, no guía de mi amor Es un buen amor, no guía de mi amor Es un buen amor, no guía de mi amor Es un buen amor, no guía de mi amor Es un buen amor, no guía de mi amor Es un buen amor Es un buen amor, no guía de mi amor Es un buen amor